Hey que tal amigos bienvenidos sean una vez más al canal así rápidamente les comento estoy en los outlets de Linsburg, Virginia les voy a dejar en la descripción la dirección de la tienda por si alguien quiere visitar este lugar amigo les comento no hace mucho pusieron una tienda de champions aquí en este outlet anteriormente me habían pedido vídeos en esta tienda pero lastimosamente no había una cerca pero acaban de poner una y pues nada voy a aprovechar el día de hoy para poder grabar los precios de champions para ustedes en lo muy personal yo no tengo idea del precio de esa tienda no sé si los productos sean caros o baratos pero lo vamos a descubrir el día de hoy solo quédense hasta el final del vídeo y no olviden apoyarlo con sus likes compartirlo en sus redes sociales y nada amigos todos los amantes de champions pues nada ya sabrán los precios de lo contrario el día de hoy sabremos los precios de esta tienda y nada vamos a darle con el vídeo amigos aquí estamos en champions pueden ver las sudaderas de champions miren 120 por esta sudadera está en color negra y en color gris y en la parte de abajo podemos encontrarnos suéteres 110 dólares y en la parte de atrás podemos encontrarnos sudaderas de color blanco por 135 dólares miren precios regulares y estos productos que ven aquí miren tienen el 30 por ciento de descuento son camisas de manga larga el precio de esta camisa es de 30 dólares con el 30 por ciento de descuento y esta sudadera que ven aquí miren precio regular 65 dólares con el 30 por ciento de descuento que hay más sudadera que hay más sudaderas miren con el 30 por ciento de descuento en color verde y negro 60 dólares igual 60 dólares es que ven aquí miren está costando 110 de este color también 110 de este color también 110 dólares precio regular en color verde también este está a 110 también miren miren este suéter de color rosado precio regular 100 dólares y pues lastimosamente no hay ningún descuento este ya que que ven aquí está costando 100 dólares pero tiene el 30 por ciento de descuento miren súper excelente para el frío por si alguien le gusta ahí también miren camuflaje que hay más sudaderas miren en color gris azul ya les comparto el precio 50 dólares precios regulares y el gris está costando 50 también igual precio regular también hay en color rojo precio regular del rojo 50 dólares más lo que se ve aquí en champions son sudaderas y jackets miren son sudaderas y jackets miren 50 dólares por esta sudadera blanca talla S también hay en color gris igual 50 dólares y ese azul que ven ahí está también a 50 dólares aquí hay playeras de champions con el 30 por ciento de descuento miren precio regular de una playera 20 dólares con el 30 por ciento de descuento miren esta playera negra 20 dólares con el 30 por ciento de descuento pues una playera básica trae champions aquí en color negro también amigos pueden ver aquí toda la tienda sólo algunas prendas tienen el rótulo con el 30 y pensé pues que estos que ven aquí eran regular precio regular pero acabo de preguntar y pues toda la tienda tiene el 30 por ciento de descuento pues para darles la información completa y exacta todos los precios que les he mostrado descuentenle el 30 por ciento miren amigos aquí hay playeras por 10 dólares precio regular 25 dólares pero ahorita por 10 dólares se pueden llevar a estas playeras miren de estos estilos en la parte de aquí también miren hay otros estilos igual lo mismo 10 dólares tienen color rojo pueden ver este diseño está súper súper bueno aquí el cuadrito es camuflajeado y aquí trae la marca de champions es una talla S igual seguimos en la sección de 10 dólares por playera una oferta creo súper excelente y aquí en el área de mujeres pueden ver con el 30 por ciento de descuento estos sweaters precio regular 45 dólares con el 30 por ciento de descuento en la parte de aquí podemos encontrarnos más suéteres precio regular 55 igual todo lo que les muestre descuentenle el 30 por ciento de descuento este suéter está 55 también miren un suéter cortito está en la sección de mujeres y este que ven aquí está a 100 dólares en la manga trae la marca de champions y aquí con el 30 por ciento de descuento también precio regular 55 y esta subadera con el precio regular de 75 dólares con el 30 siempre estos son los vestidores de champions para probarse en la ropa en la parte de aquí pueden ver estas jackets de champions de este color y este completamente negro precio regular 55 pero con el 30 por ciento de descuento pueden ver la marca de autentificación de champions y el azul que ven aquí está costando 45 dólares con el 30 siempre y aquí también hay más jackets azul y negro precio del negro 50 dólares 50 dólares y este azul que ven aquí vamos a ver el precio 70 dólares este está más caro que el negro razón por el material el material está más grueso y este es un material delgadito esto más que todo sería para el frío y estos suéteres que ven aquí miren 30% de descuento precio regular 45 con el 30% de descuento miren este en color negro prácticamente es un suéter completamente negro con la marca de champions en el pecho y en la parte de aquí encontramos más setters o sudaderas para mujeres precio regular 45 30% de descuento color negro en color gris y también en color blanco y aquí hay más colores miren como por ejemplo este amarillo que ven aquí solo que el estilo ya es diferente solo trae champions aquí en el pecho precio 120 con el 30% de descuento este que ven aquí está costando 120 también hasta el momento en esta tienda estos son los precios más caros que he encontrado por las sudaderas no sé por qué están bien caras pero es lo que vale aquí en champions y aquí amigos sigo aquí en el área de estas playeras por 10 dólares creo que es lo único voy a comprar unas playeras por ahí para no irnos con las manos vacías y pues nada probar el producto de champions ya que es primera vez que estoy entrando en esta tienda porque es una tienda nueva y pues nada vamos a aprovechar para probar las playeras de champions a ver cómo tallan aquí hay unas playeras de manga larga color rojo y blanco precio regular 25 dólares y aquí estoy viendo que hay también en color negro miren aquí hay más sudaderas para mujeres miren precio regular de esta sudadera 50 con el 30% y aquí al lado podemos encontrar también este estilo precio regular 50 dólares mismo precio mismo descuento este también de este color está costando 50 dólares mismo precio mismo precio aquí podemos encontrarnos con más precio regular 55 con el 30% de descuento siempre hagan los descuentos y aquí estas sudaderas este amarillo que ven aquí 85 no perdón 65 dólares con el 30% de descuento también en color celeste igual el mismo precio y aquí hay playeras para mujeres precio regular 25 y este que ven aquí en color rosado miren el estilo color rosado 50 dólares y este en la parte de arriba una sudadera en la manga miretra champions un bordado con hule 60 dólares con el 30% de descuento y bueno creo que hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado lo apoyen con sus likes lo compartan en sus redes sociales que estamos una vez más Lisburg Virginia grabando por primera vez en champions y nada nos vemos en el próximo vídeo chau